El club histórico ¿Por qué decidiste por el Sporting? Cuando mi representante me dijo que tenía varias ofertas me dijo lo del Sporting la verdad que no me lo pensé Cada vez que he venido aquí a jugar la ciudad la afición y el estadio siempre me ha impresionado y la verdad que tengo mucha suerte de estar aquí Decía ahora Nico hacía alusión a tu polivalencia dentro de esas tres posiciones de la media punta ¿Hay alguna en la que te sientas especialmente cómodo? Yo puedo jugar en cualquier parte de arriba pero me gusta jugar en medio campo pero al final tiene que decidirse el mismo